Bueno, muy buenas tardes, como dijo Maureen, vamos a trabajar las pinceladas de uñas como estábamos haciendo las ocasiones anteriores. Aquí pueden ver en la mano izquierda algunos diseños que podemos trabajar muy sencillos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, aquí tenemos esta base natural, una base natural de uñas, igual no tengo ninguna base, ni de esmalte, ni de acrílico, igual, tomamos mitad, mitad y degradamos, ¿verdad? Mitad, mitad, degradamos. Ok, entonces podemos ir dándole aquí el, depende si queremos un rizado, vamos a darle un rizado. Podemos darle, estamos haciendo aquí un pétalo, ahí pueden ver, cargamos y descargamos, recordemos. Vengo aquí, voy a venir con otro pétalo rizado, presiono, rizo, levanto. Ahí pueden ver, una técnica muy, muy fácil y muy moderna, si en estética de uñas estamos hablando, ¿verdad? Vengo aquí, con otro pétalo. Podemos improvisar, otra vez, dándole del otro lado del color. Y ir cerrando. Ok. Cerramos aquí como las campanitas. Cargamos con mucho cuidado, ya con este pincel hay que jugarlo con mucho cuidado, ok. Vamos cerrando con mucho cuidado y cerramos el tercero. Ok. Vamos a hacer en esta otra de acá otra, otro diseño diferente. Ven que es una técnica que es muy, muy fácil de trabajar y muy rápida. Y lo más importante, que queda muy original. El diseño es sumamente original, casi como una pintura, que podríamos hacer perfectamente en grande, como los que hacemos en artesanía. Ok. Vamos cerrando. Este es un botoncito de rosa. Cerramos acá. Degradamos. Les quiero recordar, mientras tanto, si usted quiere llevar este curso en la sede, lo puede hacer con muchísimo gusto. Yo les voy a atender. Estamos los viernes de 9 a 12 de mediodía. O bien, en Cartago los jueves. Así que llame. Si tiene alguna duda, con mucho gusto los vamos a atender. Y para que asista a este curso que dura un mes, una lección por semana. Y así aprenda esa técnica y pueda revolucionar su mercado o su salón. Claro que sí. Que recuerde. Aquí tenemos terminando lo que es el botoncito de rosa. Ok. Ya tenemos ese botoncito de rosa. Vamos a hacer aquí una mariposa. Ven que íbamos trabajando ya la tercer uña. Entonces, mariposa. Vamos a hacerlo con el color oscuro para afuera para que se nos vea en lo blanco. Presiono y voy rizando. Levanto. Vengo de arriba. Presiono. Rizo. Y levanto. Ahí están. Y vengo con las partes de abajo. Tal vez en el primer trazo no nos quede. Nos quede un poco traslúcido. Entonces, perfectamente, no hay ningún problema. Podemos volver a marcar. Pero eso sí, hay que esperar que se seque. Y muy importante, darle el último acabado con un delineado con negro. Eso le da profundidad y elegancia al trabajo. Ok. Estamos marcando otra vez el lo que ya pintamos para que se vea. Para que no se vea otra lucia. También le quiero recordar muy importante que si usted sucede una parte muy alejada perfectamente puede hacer un curso en su comunidad y yo con mucho gusto voy a cualquier parte del país. Nada más llamen, nos ponemos de acuerdo y yo con mucho gusto yo los voy a atender. Ok. Aquí vamos a marcar este para finalizar con la mariposa. Ok. También podemos trabajar si trabajamos con el dedo pulgar trabajamos de esta manera que es como el más fácil porque es como el más amplio de trabajar, ¿verdad? Igual pétalos podemos trabajar este pétalo que es grande rizado que podemos trabajar en toda su extensión. Cargamos igual cargar y degradar con mucho cuidado de no contaminar los colores. Bueno, vengo aquí presiono rizo igual como hacemos en la pincelada normal con un pincel grande igual lo hacemos con el pincel pequeño. Bueno, espero que les haya gustado la idea yo aquí sigo trabajando pero los dejo en esta su casa mujeres de Donil. Hasta la próxima. Al paso camina al paso no cambies este va y ven al paso camina al paso hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!